La Broma Mortal No vas a tener cambios buenos si no tienes paz interior Y sigue tu diabetes, sigue tus enfermedades y no hagas caso Tómate todo el chocolatote y da sustos a la familia Es el regaño a Aries Tauro, sigue adelante, échale ganas Ahorita la tierra, la fecundidad, todo está todo para ti Ahorita tienes un viaje muy bueno, no fuiste a la Semana Santa a hacer el viaje Si no lo hiciste ahorita, ¿por qué? Porque no querías gastar Vas a tener un viaje fabuloso a un manejo universal y cósmico Géminis, ¿qué tienes que hacer? Los dobles caminos, los dobles destinos Tienes que seguir adelante Vienen expectativas Viene el cambio molecular e impersonal de tus pensamientos Eres una renovación fuerte, mi buen Géminis Cáncer ¿Qué nos está diciendo cáncer? Ahorita no tienes que caer en algunas cuestiones de contemplación existencial ¿Por qué? Porque simplemente tienes que echarle ganas Aquí están los saludos a nuestros hermanitos de Canal 14 Nos dicen que los saludemos a todos los que están ahí en Correos Ahí en Jilotepec Todos los que están en las oficinas que nos ven, gracias Abajo la señora Juanita que nos manda los taquitos abajo También gracias por el saludo y que nos sigan viendo en este su canal Ok, Leo, ¿qué nos está diciendo Leo? Tienes que dejar de estar de histérico Tienes que dejar de hacer muchas cosas negativas Tienes que ponerte a trabajar para que el trabajo te rinda En todos sus frutos, en todos sus anhelos Tú te tienes que manejar equilibrado Ahorita están los saludos que me están mandando todos los Leos Vamos a ver qué me están mandando el Leo acá Que están viéndonos en el canal Cecilia Valdés Monroy, que es Leo También la maestra de instrucción de spa, esta como se llama Tere A ustedes que son Leo, tienen que tener tranquilidad ahorita con la familia No se enojen por tonterías Tienen que estar tranquilas porque el dinero y el éxito está llegando Vienen cambios positivos, familiares y amorosos Vienen viejos amores a la puerta Tómenlo, no digan que no Virgo, Virgo tienes que tener mucho cuidado ahorita en las cuestiones del estudio Te vienen buenas cosas Te viene algo, un proyecto de trabajo, de estudio que tú tanto deseabas Está en la puerta, está en el momento No digas no a la suerte Tómalo, arrópalo Libra ¿Qué nos está diciendo Libra? Aire de libertad Te divorciaste, te saliste de esa familia O te fuiste a tu trabajo, estás libre Grita a los vientos, soy feliz Con eso vas a lograr muchas cosas para ti y para los demás Escorpión, el amor, el deseo, la inspiración poética está contigo En ese momento tienes que escribir, gritar, bailar, echarlo guapachoso Y poder estar feliz en las cuestiones amorosas Otra vez me llega otro saludito Pero estos son para Sagitario A Nayeli Monroy nos está diciendo que pues ella quiere un saludo para su familia Allí en Iztapalapa Van a salir bien las cosas Me pregunta sobre un proyecto Que van a tener este trabajo Sí, va a salir el trabajo Pero tienes que tener mucho cuidado En no decir tus cosas Igual que a todos los Sagitarios Que tengo aquí en el, ¿cómo se llaman? Los saludos Nos están diciendo también que va a pasar para Sagitario en este mes Pues lo que va a pasar es que tienen que estar tranquilos Ahorita no tienen que preocuparse También nuestra amiga desde Argentina Que nos está viendo en el canal, en el YouTube María Emilia Palatagotia Que es también, espero haberlo dicho bien Que es también Sagitario Van a salir viendo tus proyectos amorosos Vas a estar bien Estos proyectos para Sagitario son perfectos El sol está radiante El sol está para ustedes Sientanse iluminados Capricornios Los grandes poetas De la liturgia equilibrada Pensadores, agua y tierra Eso es Capricornio Si ya eres abogado Toma tus trabajos Y va a llegar el momento De que tomes tu lugar Si eres ingeniero Como mi padre El ingeniero Leandro Cuevas También que es Capricornio Un saludo a papá, te amo Van a llegar buenos proyectos de trabajo Ten paciencia Tu Dios, Dios está contigo Siempre va a estar contigo Y es el único Dios Amén Ok, Acuario Un saludo a Mimi Y ahora sigue esta cuñada Que también nos manda saludos Que nos ve en el canal Toda su familia También están pidiendo que demos saludos Un saludo a su hija que es cáncer Está chiquita y está preciosa Ok, Acuario Vas a estar muy maternal Ten más paciencia El lado maternal está a flor de piel en tu vida No te hagas, no te enojes No hagas berrinches No le pique los ojos a la gente Ten paciencia Porque puede ser la persona bonita por fuera Y odiosa por dentro Ten cuidado de ese tipo de cosas Pisces, crisis Todos los pisces Ahorita tenemos que manejarlos Equilibrados, felices No en la depresión Y lo vuelvo a decir así calladamente No en la depresión No en la depresión Sino en la alegría de vivir Vivamos Es el tiempo ahorita de cambios muy fuertes Es el cambio de la primavera Los animalitos viviendo El tiempo de lluvia Es lo caótico Pero que crees Es la fluidez del agua El agua en ti, Pisces Va a estar muy fuerte Amigos de Canal 14 De fin de semana Su consejo astrológico y mágico es Límpiense con una naranja Una velita blanca Y un incienso de canela Para que todo este manejo Después de la Semana Santa De que hayan hecho sus Caminos equilibrados Espirituales y meditación Y no nada más irse a las vacaciones Y perder lo poco que tienen Les vaya bien En estos días De volver a recuperar el dinero Bendiciones